En nombre del Padre y del Hijo, diré el Espíritu Santo, porque me has querido tanto, yo le pido a cada Dios que no me falte la voz para comenzar este canto. Al pago con ser un día con su mensaje de amor, se apió la eje del Señor para preguntarle a María si en nombre de Dios quería ser madre del Padre. General Espíritu Santo, sus sombras descubrirás y en adelante serás la madre de Dios visible, porque nada es imposible, a suerte su majestad. Y ponga en mí nomás, dijo el Señor a María, y desde aquel santo día, tuvo el hombre la esperanza y en la divina balanza siempre el amor ganaría. Para salvar a los hombres en un exceso de amor, Dios nos envió a su Hijo palabra de redención. Y estos pavos de agua dulce, se fue el alcalde de Gabriel, a la iglesia de Gabriel del pueblo de Nazaret. que Dios lo había elegido como Padre Emanuel. ¡Suscríbete al Tschatta! ¡Suscríbete al pasado! Y saludando a María, le dijo llena de gracia por que has sido elegida. María. Acá María. No tengas miedo. No temas. No he venido a hacerte daño. Al contrario, te traigo buenas noticias. Dios te ha favorecido. Engendrarás y darás a luz un hijo. Le pondrás de nombre Jesús y será grande. Se lo llamará hijo del Altísimo. Dios le dará un trono firme y reinará por los siglos de los siglos. Pero, pero ¿cómo puede ser eso? No, no entiendo si yo jamás he tenido relación con algún hombre. Dime, ¿qué quiere el Señor Dios de mí entonces? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Por eso el niño será santo. Sí, gracias. Sí, usted tiene que entender. ¿Por qué ese Dios tan grande puso sus ojos para mí? Un ser tan pequeño. Porque eres pura y bondadosa, María. Siempre has llevado una vida de acuerdo a las leyes del Señor. Y esta gracia divina ha recaído solamente sobre mí. También tu pariente Isabel, la que era considerada estéril, concebirá un hijo a pesar de su vejez y ya está por el sexto mes. Soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí todo lo que tú has dicho. No, si quieras a mamá. Igual, no, si quieras a mamá. La vieja eco musical, Gloria, Chile es el cistero, Gloria, Gloria, Chile es el cistero. Viene toda la campaña, dulce cántico angelical, resonando en la montaña, este eco musical, Gloria, Gloria, Chile es el cistero, Gloria, Gloria, Chile es el cistero. La vieja eco musical, Gloria, Chile es el cistero.